Inicialmente estábamos negociando con una embajada, los fondos, no pudimos concretar esa negociación. Estamos también planeando el sábado a las 7 de la noche en una propiedad. Él era don Ruperto Morera, de 66 años de edad, quien falleció el pasado viernes tras algunas complicaciones de salud. Él estaba como presidente del Club de Leones de San Isidro de El General, organización a la cual pertenecía hace años. La Eucaristía se celebró el pasado sábado en el Templo Católico del Calvario. Y su cuerpo descansa en el cementerio de Palmares. Don Ruperto era agrónomo y también administrador de empresas, quien siempre estuvo en la disposición de colaborar en todo. Él junto a su esposa, María Elena Fonseca, trabajaban en el Club de Leones en diferentes obras sociales. Una persona quien siempre nos recibió de la mejor manera y en disposición de colaborar con diferentes noticias que genera la organización. Descansa en paz y el abrazo de parte de toda la familia de TV Sur Canal 14 para todos sus seres queridos.